A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguinijillos y esclavarejillos de la TAN y del canal. Nimo, he estado en directo y bueno, vamos a chequear ahorita el clip, ¿sí? Lo tiene Javi Oliveira, lo tiene Incoski. El de Javi Oliveira está más largo, así que vamos a chequear ese, ¿sí? Además de que tiene más visibilidad, por lo que hay más comentarios que chequear. Esta foto la puso el 9, ¿sí? Unas fotitos así como que no me doy cuenta y se me suben solas a Twitter. Pero, ¿cómo se van a subir solas? Ja, ja, no entiendo. Es como quien no quiere la cosa. Jeje, que dé igual. Toma, se te cayó la corona hermosa. Qué ojitos tan kawaiis. Qué locura que el brillo de tus ojos forme el logo de Antena 3. Uh, ¿dónde están mis modales? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Por favor, Nimo, escríbeme. Hago todo por vos. Precioso de mi corazón. ¿Y esto qué es? ¿Tablón? ¿Qué bien te queda eso? Puta, qué cagonetas, eh. Ya, vamos con el siguiente. En vivo, apúrense que se me apaga la cámara. Llevo 11 veces que te pierdo. Por favor, créeme todo lo que digo. Se cumple, por favor. Déjame explicar las cosas que... Antes de que se llene y se pierda en los comentarios, Nimo, quiero... ¿Quieres que haga un dibujo temático de Halloween? Porfis, suelo preguntar para evitar problemas. Lloviendo, lloviendo con los ojos, qué... Bueno, aquí dice... Nimo habla de la funa que le hizo Dalas. Dalas me hizo un favor. Tras toda la polémica que Dalas empezó llamando a Nimo sofílica, basándose en las palabras del exnovio de Nimo Kenzo, esta última considera que es totalmente infundable. Después de todo lo que dijo Dalas de ella, siente que este le hizo un favor. Comentarios. Antes de pasar a ver el clip. El concepto actual de Dalas es que se proyecta en todo, entonces pues a la gente le da igual lo que diga. Qué asco da Nimo. Pues tiene razón el concepto actual de la gente... Que la gente tiene de ella es tan bajo que literal mañana podría golpear a un niño con lentes y nadie se inmutaría. Bueno, pasamos con Javi Oliveira. Nimo habla sobre la polémica del Yorkshire. Vamos. Para quien no lo sepa, peso muerto es tratar de levantar cadáveres. Exacto, exacto, exacto. Tengo tres pambicitos ahí tirados en el gimnasio y yo casi hago peso muerto. Una loca, vamos a ver el hilo en Twitter. Yo creo que ya soy infundable, honestamente. No se me puede acusar de cosas más locas de las que ya me acusaron. Tipo, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede salir ahora que digan, guau, loco, increíble? Anulo. Que le pegaste a tu mamá. Y no estoy diciendo que sea cierto, pero ella está preguntando. Porque Dalas lo dice en su video, ¿no, verdad? Hemos reaccionado su video y no menciona eso. O sí, no recuerdo, no recuerdo, ¿eh? Mmm, algo chiquito. Es que más se enfoca en lo de los Yorkshire's. Lo mufa. Yo creo que Dalas... Lo del CP. También hizo un favor. Tipo, agarró y se inventaron lo del perrito. Esto que es megaturbio. Tipo, me dio un asco increíble. Y ahora ya no hay nada más inventado. Pero bien que no se creía cuando Lisbeth Rodríguez le decía de que Juan de Dios Pantoja tocaba a su perro y lo ordeñaba. Que le parecía absurdo. Esto ya se puede sacar. Discrepo. Yo creo que a día de hoy... A día de hoy... ¿Qué más pueden decir? O sea, gracias a Dalas ya soy infunable. Tipo, cualquier cosa que me venga después de esto que me dijeron va a ser una tontería, literal. No habías dicho que jamás volverías. Ya veo que solo era rachada. Señor pastelito. Me encanta que te llames señor pastelito. Señor pastelito. Me lo imaginé como un pastelito todo indignado, loco. Así. Dijiste que ya no volverías. Dalas me dijo que ni... ¿Y ya cuándo será lo del Face Reveal? ¿Ha dado detalles? No creo, ¿no? Si no hubiese compartido. Tiene una rata con tíner. Eso, ¿no? Una rata con tíner. Bueno, y alguien ahí en el chat dijo que Dalas tiene una rata con tíner en el... En la mesa del mundo. Pero en sí, no ha insultado a Dalas, no lo ha criticado. Básicamente ella está diciendo nomás, eh, que ya cualquier cosa que haga Dalas no me va a sentar mal porque ya me dijo lo peor de lo peor. ¿Pero ustedes lo ven eso como una crítica? Tanto, tanto, no, ¿no? Lo de la mascarilla es porque a Deloitte no le gusta que muestre carne o cómo va el tema. Luego tiene otro comentario. Y tan infundable que hace un año se vio obligada a confrontar a Dalas y a mudarse a Andorra ilegalmente. ¡Qué luchito! Este moped del ánimo es impresentable. ¡Qué tipeja! ¡Qué amare! Se bajó rápido. ¡Qué asco las personas que van a las palabras de Dalas! O sea, según la lógica de esta payasa, da igual cualquier delito que haga que si le dicen el delito que cometió, dará igual. Creo que ya sabemos por qué defendió a Costco. Es como un decir. Obviamente, si sacan algo sumamente turbio, asqueroso, la van a afunar. Pero se está refiriendo a que ya le han sacado muchas cosas feas, ¿no? Muchas cosas feas, incomprobables, increíbles y ya, ¿no? O sea, cosas muy pero muy feas. Y a pesar de esas cosas muy pero muy feas, no se ha ido. Pues de los delitos de acoso, de suplantación de identidad y de estafa que hizo, sí que las hay. Pip, pip, boy. En esto de lo que le pregunta, ¿no? Que no entiendes, amigo, para decir eso. Que no entiendes que Dalas ha salido inocente de todo lo que le acusaban. Tantas multicuentas que te haces, pero siempre dando pena. Vete bien a la mierda, pero es verdad o no. ¿Cómo lloráis? Buah, buah. Agu, agu. Así a lo mejor me entiendes. Después dicen que no son niños. ¿Qué mierda estás escribiendo, bro? Te estoy respondiendo a tu nivel. O es demasiado nivel para ti. Se nota que eres retrasado. Quiero decir un pambisito, güey. La discusión es de estos pendejos, ¿eh? ¿Cómo se llaman los comentarios de Pambi Downs? Tan rápido. Es increíble. ¿Cómo se llaman? Es aún más increíble que los retrasados mentales fans de esta gente crea que Dalas tiene sicarios y le aplaudan como bonitos cilindreros. No, hombre. Nimu. Qué asustada se ve después de que su novio haya tenido un intento de desvivición. Todos pendejos. De eso vive el perrito Oliveira de los Pambi Downs. No ha dicho nada de eso, ¿cierto? Porque Nimu tiene que estar al tanto. Pero si no ha sacado a Javi Oliveira clip, entiendo que no ha hablado nada de eso. Hubiese sido interesante. Pero para qué, Alancito. Pero si sabes bien que va a decir que le cree a Delos. Como ella es su novia, va a tener que ampararlo. Va a tener que respaldarlo. Y va a decir que sí que se lo cree. Y que considera que Dalas es capaz de eso y muchas otras cosas más peor. Sí, muchas otras cosas más. Qué buena peluca usa Delos. No, Nimu. Deja mi perrito. Como Gible. Deja mi chilito. Retrasada mental estúpida y gracias a Kenzo. Mejor dicho, ya que él fue el que andaba difundiendo información falsa. Dalas al final solo lo tomó como meme y así se quedará. Nimu fue a George Shires. Uf. Tan infundable que pasó de alabar a Coscu, después condenarlo y ahora de vuelta defenderlo. No sé por qué no buscó después de su funa irse de redes sociales y echarle ganas en algún otro ámbito. Pues en redes sociales no le bastarán los haters de Dalas para revivir su carrera. Pero es que esta chica ahora su contenido es de polémicas o qué onda? Qué pereza. Pero cómo va a ser? Es que si Dalas la está fundando, si es que se puede llamar eso funa, pero la está intentando destruir. Cierto que había dicho que ya con su último video y yo cumplía el último clavo para el ataúd. Bueno, en teoría, si se mira de una manera, si lo que ella dice tiene razón, porque ya es casi imposible fumarla. A menos que ahora se pasen cinco o siete pueblos o que literalmente le digan que ya es una o que ella pertenezca a un grupo de. Pero nunca se sabe qué querrá decir los canales de polémica. Dirán algo de que Nimo fantasía con fans de Dalas muertos o calladitos. Nimo se volvió una extensión de Delos, perdió su autonomía como personaje secundario que alguna vez fue. Esta no ha sido la chica que fue bloqueada por Fernando Urdaneta. Y el tío este le escribió diciendo no, no, que no te he bloqueado, ha sido de casualidad nomás. Sí, sí, confía en ti, te quiero mucho y esas cosas no sé. Si Nimo fuera infunable, ella no se la pasaría bloqueando usuarios en Twitter al mínimo cuestionamiento y su novio no saldría llorar cada que alguien le hace un video. Infunable. Ah, cuando el señor Burns dice que es indestructible, ¿no? Sí, sí. Larga las drogas, Nimo. Sacó la vieja confiable de Coscu, ya soy infunable gracias a Dalas. Es cierto, ¿eh? Creo que lo voy a utilizar para el título. Jaja, lo que esta gente son realmente infumables. Vaya loca, me imagino los malabares mentales que hace esta gente cuando está off stream. Habla de tu baneo del Twitch. Bueno, citados. Menos mal que los irrespetuosos de cerebro lavado somos los del chat de Gible y no los de Javi y Dalas, que son un ejemplo de comunidad. Por lo menos yo sé que soy una mierda y no ando dando lecciones de moral. Pero qué va a decir Javi ahí. Ya, esta parte no la llegamos a abrir, ¿no? De este comentario. Deluxito sí, hace unas semanas atrás ella mostró casi toda la carne. Es capaz de haberla obligado a taparse. Ya, esto sí que hemos visto. Nimo for your shares, ¿no? Yo no le creo nada a esa sofílica asquerosa. Ojalá estuviera en prisión esa loca. Gracias, Dalas, por exponer a esta enferma. ¿Qué es esto, people? ¿Qué chucha es esto? Soy infunable. Dice la piba que estafó, hizo llorar a otra VTuber, tuvo un comportamiento de mierda. Lo del pambipedo es de chiste. Hace un año esta chica era odiada por cualquier cosa que hiciera. Ahora, gracias al pambicerdo, muchos la están perdonando porque se está inventando cosas sin sentido para querer tumbarla. Ha generado todo lo contrario. Gracias a Dalas es infunable. Literal. Ella y Dalas no son tan diferentes. No es invento. Que se vuelva a poner la caja en la cabeza. Kasekenso, ¿tú qué opinas? ¿Y ustedes qué opinan, people? ¿Es infunable o es infumable? ¿Cómo va la cosa? Nimo intentó hacer su redención, pero como de los la cagó, por así decirlo. Empezó a criticar lo de Pambi. Nimo pagó pato. Que claro, ustedes ya saben mi opinión completa, mi opinión verdadera y cómo fue ya. O sea, no se tomen todo, todo lo que les estoy diciendo ahorita, literal. Usted que me río, de verdad. Por cada cosa que pasa, por cada fumada de porro. O sea, para que no se queden con una mala idea. Lo que he dicho y lo que voy a seguir diciendo. De los ha tenido todo el derecho de criticar a Dalas con lo de Pambi, ¿sí? Y fue respetuoso en su momento porque lo estaban presionando. Toda persona lo estaba vinculando con Dalas con lo de Pambi. ¿Por qué? Porque Delos se convirtió en su amigo y justo Dalas se mete en las criptos. Mundo de Delos. Entonces le estaban preguntando a él. Y él, vamos a ponerle para limpiarse, ¿no? Para mantenerse apartado. Aparte de que le dijo que no se metiera en eso. A Dalas le chupó un huevo. Lo criticó con mesura. A Dalas no le importó. Pum. Machete. Ahora sí, lo dejamos aquí, ¿eh? A Dalas no le importó.